saludos mi gente de youtube que lo que como siempre un servidor a maury crew y si estamos de vuelta tenemos un tiempito como un par de meses sin hacer vídeo pero ahora que estábamos ocupados así que nos ocupamos para poder mantener el canal en pie bueno yo le traigo el tutorial bien pedido que viene siendo culpa al corazón de prince royce y me lo han pedido ya mucha gente lo estoy haciendo para iniciar la semana con ese vídeo cualquier cosa de su comentario antes de debo decir que bueno la canción está en do mayor y es bien fácil no tan difícil todavía lo vamos a tratar de hacerlo bien rapidito no se va a tomar mucho cualquier cosa si tiene alguna pregunta sólo de lo de bajo por si acaso no tiene capo de astro porque quiero usar capo de astro pues bien el capo no es necesario y manténgase sintonizado porque ahora viene más cover y eso así que la próxima semana o dentro de par de semanas le traeremos el próximo cover el intro viene haciendo cuatro acordes la canción entera viene haciendo así do la fa sol y este viene haciendo el primer líquido sigue lo mismo otra vez y el final re lo mismo viene haciendo como un bending aquí viene el coro y este es un link de lo que siempre hace la canción si quieren lo pueden hacer aparte también creo que lo doblan arriba aquí también creo que lo doblan arriba aquí está escrito lo mismo viene aquí al intro al octavo esta parte lo agregué yo se la quieren agregar sol la sol re mi re seguimos lo mismo se repite lo mismo todo el verso otra vez el final la segunda vuelta la segunda vuelta entra el coro lo mismo otra vez lo mismo lo mismo L Aquí que viene la entrada del solo con el solo, a lento. Si no pueden alcanzar, pueden brincar el dedo, o lo hacen en un slide también, como quieran. Y aquí viene el solo. Ya es el solo. Entonces vuelve y se repite lo mismo. Lo mismo, todo lo mismo. Pite el mismo patrón, está escrito todo. Nomás tienen que seguir el video. Aquí hay un pedazo, un lead que hace la canción, que viene haciendo ya al final, lo hace dos veces. Lo mismo otra vez. Aquí hay otro lead que hace el final. Y vuelve y se repite lo mismo del solo. Ya es todo. Señores, otra cosa. La gente que no entiendan el tutorial o la tablatura, solamente tienen que darle para atrás. Le dan a pausa, practican lo que tienen que practicar y vuelven y le dan a play para saltar a la otra parte. Yo se lo puse aquí bien detallado. Le puse intro, verso, precoro y coro. Vuelve al intro. Todo eso se repite de nuevo. Eso es lo que yo oigo en la canción. Eso es lo que yo escucho y eso fue lo que yo escribí. Bueno señores y hasta la próxima. No se olviden de suscribirse. Vayan a Facebook, Instagram. Ya tenemos Instagram. Y la próxima semana le traemos un cover. Así que no se lo pierdan. Si no esta semana, la que sigue. Así que hasta la próxima. Bye.